21 menos 6x igual a 27 menos 8x Bien chavos, lo que tenemos que hacer en esta ecuación es encontrar el valor de x Entonces, a la izquierda del signo igual vamos a colocar los términos que tienen la variable x Que son estos dos Y a la derecha del signo igual vamos a colocar los números que son estos otros dos Entonces, el menos 6x como ya está a la izquierda del igual lo escribimos tal cual Ahí está El menos 8x está a la derecha de la igualdad Para pasar al lado izquierdo va a pasar realizando la operación opuesta Como tiene menos indica que está restando Entonces pasa sumando, es decir, más 8x Ahora del lado derecho del igual El 27 ya está del lado derecho, entonces lo escribimos exactamente igual Pero el 21 como está del lado izquierdo va a pasar del lado derecho realizando la operación opuesta El 21 como no se le ve signo indica que tiene un más Y con este más indica que está sumando, por lo tanto pasa restando, es decir, menos 21 Siguiente paso, vamos a realizar las operaciones Menos 6x más 8x es igual a 2x positivo 27 menos 21 es igual a 6 Siguiente paso, vamos a despejar la x Y el 2 con la x como están juntos indica que están multiplicando Multiplicando, entonces el 2 al pasarlo del lado derecho de la igualdad va a pasar realizando la operación opuesta Y la operación opuesta a la multiplicación es la división Entonces tenemos x es igual a 6 entre 2 Y ya por último chavos, vamos a realizar la división 6 entre 2 es igual a 3 Por lo tanto, el valor de x para esta ecuación es igual a 3 Y ya por último chavos, vamos a realizar las operaciones